Lo conocí por mi amiga Por mi amiga que Él le decía que conseguía trabajo Bueno, pero también decía que era curandero Y decía que yo tenía un mal Fui dos veces con mi amiga Me curó así de palabra, todo bien, todo normal Bueno, ese día, la segunda vez, me dijo que vaya Después de ese día me mandó un mensaje, me dijo que vaya sola Pero que no le diga a nadie Pasaron días y fui Pasaron días y fui Y todo normal Me dio agua apenas llegué Me empecé a sentir mal Me acuerdo me hizo llevar ropa roja No sé por qué me hizo llevar ropa roja Bueno, me dio esa agua Me empecé a sentir mal Quería que me recoste en su cama Yo no quería por nada Porque no No, bueno Yo no me quedo de otra que ir a recostarme Porque no me podía mantener parada Y después de eso me dormí Pasaron como 40 minutos Me despierto No tenía fuerza para levantarme Él estaba encima mío Estaba abusando de mí Yo estaba sin ropa La verdad no sé cómo hice Sin fuerza Me levanté Me cambié Y me quería ir a mi casa Asustado, obviamente Me sentía recansada Y no me Decía que no Que no encontraba la llave De la puerta Dio vueltas Dio vueltas Yo decía Quiero irme Bueno, en todo eso Me decía que Que no diga a nadie Que el curaba sí Y yo de la desesperación Le dije que bueno Ahí en ese Cuando yo le dije bueno Como que sí se tranquilizó Que estaba como alterado Y bueno Me abrió la puerta Y me fui A esto fui Y le conté a mi amiga No, 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 no Y bueno Ella me contó Que le pasó lo mismo Y bueno No sé qué más En este domicilio En calle Italia El 500 Donde se hizo Todo este procedimiento Por parte de la policía A partir de las De las denuncias Que vos y tu amiga Llevaron Llevaron adelante ¿No? Por este hecho Que fue En septiembre Del año pasado Sí, fue en septiembre ¿Cómo vivieron? ¿Cómo transitaron O cómo transitaste vos Este camino de septiembre Hasta acá Con Con todo eso Que te tocó vivir? Muy mal Pero como la tenía ella Que yo sabía Entre las dos Nos apoyábamos Porque las dos Estábamos mal Yo quería ir a denunciar Pero teníamos miedo Porque nos amenazaba Nos amenazaba Hasta llegó a pagar gente Para que Me vaya y me pegue ¿Gente? ¿Y que te alcanzó Donde en la calle O no? No, no, no Como Yo escuché Que me dijo eso Porque la hermana de ella Vino y me lo contó Bueno Directamente No salía De mi casa Estabas con miedo Temorizado Tenía miedo Así como me amenazó A mí también Me amenazó a ella Y bueno Quitaron a todo esto Con mucho miedo Con temor Pero Bueno Arrancó el año Y dijeron A esto tenemos que llevarlo Adelante Sí, sí Que queríamos Ir a denunciarlo Pero El miedo No nos podía Decíamos Sí, vamos a ir a denunciarlo Pero El miedo No podíamos salir Hasta que Le hablé Le conté a mi mamá Porque ya no puedo aguantar más Le conté a mi mamá Ella me dijo que Que ya estaba para mí Para todo lo que Necesité Y que íbamos a ir a denunciarlo Y ahí fue Y ahí fue que marcharon Hacia la justicia Sí Me acompañó ella a denunciarlo Hablé con ella La convencí Porque tenía mucho miedo